La división del tracto gastrointestinal la vamos a dividir en la extrínseca y la intrínseca. La intrínseca también se le llama entérica. La extrínseca se va a dividir en la parasimpática y en la simpática. Este pues es por el sistema nervioso autónomo. También podemos decir que esta es la tercera división del sistema nervioso autónomo. Bueno, entonces vamos a empezar primero con la extrínseca. La extrínseca va a consistir del parasimpático. El parasimpático va a ser, los nervios van a ser el vago y van a ser los pélvicos esplagnicos. El vago va a enervar desde el esófago hasta el colon en la flexión esplénica. Colon, flexión esplénica. Y ya los pélvicos esplénicos o esplagnicos, estos ya van pues desde el colon, desde la flexión esplénica hasta el canal anal superior. Porque el canal anal inferior, o sea que está debajo de la ña piscina, es inervado por sensación somática. Este es otro y el canal anal inferior, o sea debajo de la ña piscina, viene del ectodermo. Aquí estamos viendo todo esto del endodermo. Ok, entonces las fibras, bueno, tenemos toda la médula espinal, toda la médula, está el cerebro, cerebro y así toda la médula. El parasimpático, pues sus inervaciones son a partir de nervios sacrales y cefálicos. Y la del simpático son nervios toracolumbares. Toracolumbares. Simpático es toracolumbar y parasimpático es sacral. Sacrales y cefálicos. Así reportamos en el sistema nervioso autónomo. Tenemos para el parasimpático la primera neurona, la neurona preganglional, es muy larga. Así es una fiesta aquí en el ganglio, en donde va a estar la segunda neurona. Y ya la segunda neurona ya es muy cortita y llega al órgano blanco, al músculo listo del dodeno, por ejemplo. Los receptores y el neurotransmisor en esta interacción entre la neurona preganglional y la postganglional es acetilcolina. La de acetilcolina y los receptores son micotintos, como todos los ganglionales. Ahora, el neurotransmisor que libera esta neurona postganglional es acetilcolina y lo está liberando a receptores musterinos. Ahora, el simpático tiene la neurona preganglional, que es cortita. Y luego la neurona, el postganglional, aquí en el ganglio, y ya llega igual al dodeno. Aquí el neurotransmisor es igual a acetilcolina y los receptores son nicotínicos. Aquí el receptor es norepinefrina y bueno, pues son receptores pues adrenales. Adrenales, el simpático va a inhibir, inhibir pues la motilidad gastrointestinal, la separación de hormonas y todo eso. El parasimpático las activa. Todo de salivación, la afirmación, bueno aquí no sabemos la afirmación, pero salivación, la afirmación, la urinación, la urinación, la urinación. Todo esto está prohibido por el parasimpático y sigue está inhibido por el simpático, salvo la salivación, pues hay distinto problema. Entonces, ok, tenemos la simpática, la parasimpática. El simpático tenemos, recordemos, tenemos en el hipotálamo, tenemos la primera neurona. No sé si aquí estoy diciendo primera y segunda neurona, pero es preganglional, postganglional. Esta es segunda neurona y esta es tercera neurona, porque en el simpático tenemos la primera neurona, que está localizada en el hipotálamo. Está baja en las astas laterales, está la médula, en las astas laterales, aquí. En las astas laterales hace la primera sinapsis y aquí sale, ahora sí, la neurona preganglional. Ahora, esta va a salir. Ahora, esta tiene, después de pasar fuera el ramo cognitante blanco y así, tiene varios destinos. O hacer sinapsis en los ganglios paravertebrales, que están aquí, cerca de las vértebras. O hacer sinapsis en, bueno, puede llegar así directo, o puede llegar al ganglio, no hacer sinapsis, subir, hacer sinapsis en un ganglio de arriba y salir. O puede no hacer sinapsis, o sea, pasar, pero no hacer sinapsis en ninguno de los ganglios paravertebrales, sino hacer sinapsis en los ganglios prevertebrales. Aquí, los que nos van a encontrar son el celíaco, el mesentérico superior y el mesentérico inferior. Para la inervación del trato gastrointestinal, viene la primera neurona desde el hipotálamo hasta el lateral. La neurona preganglional va a salir y va a ser sinapsis hasta que llegue a un ganglio prevertebral, digamos, el celíaco. Entonces, hay que salir la glucilia. Libera citicolina a receptores nicotínicos, sale la segunda, la tercera neurona, que es post-dangliorar. Y libera norepinefrina, aquí a receptores adrenérgicos, al dodeno, y resulta en inhibición de, pues, de la mortalidad del dodeno o lo que sea. Entonces, la inervación, la inervación extrínseca está dada por el parasimpático y él y el simpático. La del simpático inactiva, la del parasimpático activa, la del simpático, pues, ya vimos. Prima neurona, astros laterales, sale la preganglional, hace sinapsis en los ganglios prevertebrales. No en los paravertebrales, no en los prevertebrales. Que son, aquí los que nos ofrecen es el celíaco, mi sentimiento superior y mi sentimiento inferior. Y luego, la tercera neurona sale y llega al dolor. Aquí, igual, en el ganglio es aceticolina y receptores micotínicos. O ganglional es aceticolina y receptores muscarínicos. Aquí los nervios van a ser cefálicos y sacrales. Y para el simpático van a salir, o sea, estas cefas laterales, estamos hablando, en nivel toracolumbar. Y van a ser la inervación de simpático para el suerdo. O sea, como a partir, bueno, de ejércitos en partes como del dodeno hasta, hasta la, bueno, sí, del dodeno. Bueno, desde, de la príngea y así, hasta el dodeno en el ángulo de trex, que es ya la cuarta porción del dodeno. Esto va a ser por el dodeno, esto es el por got. Por got. Y aquí, los nervios salen toracolumbares. Toracolumbar de T5 a T9 o T10. Para el midgoth, que va a ir, pues, desde el ángulo de trex, o el ligamento de trex, hasta el colon transverso. Bueno, van a ser los nervios T10 a T12, siguen siendo toracolumbares, y son nervios, digamos, se llaman nervios esplágnicos. Nervios esplágnicos, que serían, bueno, les decimos lumbares o toracolumbares. Bueno, estos son torácicos. Torácicos para el for got y el midgoth. Y ya para el hindgoth, aquí ya son nervios esplágnicos lumbares. Y este va de T12 a como L1. Y el parasimpático va a inervar, el vago va a inervar, decimos, desde el esófago hasta el colon, la inflexión esplénica. Entonces, el for got y midgoth son inervados por el vago. Y ya el hindgoth es inervado por los nervios, nervios esplágnicos y pelitos. Así se llaman los nervios pelitos esplánicos, que son ya del parasimpático. Y ya después de estos, ya hasta el canal anal inferior, ya esto es inervación somática. Ok, entonces esta fue la extrínseca, la inervación extrínseca. Ahora, la inervación entérica consiste en los plexos. Plexos. Tenemos el plexo mientérico. Mientérico o de Auerbach. Auerbach. Y el plexo de la subuncosa. La subuncosa. Subuncosa o de Meisner. Recordamos de Meisner, es este con subuncosa. Y Auerbach, pues es el mientérico. En donde van a estar localizados estos, en las capas de, pues de la pared del tubo del tracto gastrointestinal. En el plexo mientérico. El plexo mientérico está en la capa muscular, en la muscular externa. En la muscular externa tenemos la capa interna, interna que es la circular, y la externa que es la longitudinal. Entre estas dos va a estar el plexo. El plexo de Auerbach. Y este es el plexo que utilizamos cuando hacemos la peristancia, de que acá se contrae y aquí se dilata. Luego, acá se contrae y acá se dilata. O sea, esa, como esa sincronización, esa secuencia de cómo se va contrae y en esa peristasis, está dada por el plexo mientérico. Ahora, el plexo subuncosal o de Meisner. Este está, pues en la subuncosa. Lo que hicimos en la subuncosa, si queremos, específicamente está entre la subuncosa y la capa muscular, muscular interna. Interna, o sea, la circular. Pero vamos a decir que está en la subuncosa. Y este plexo es el que se encarga de secretar las hormonas o así. Y de los, bueno, los vasos. Los vasos también que se distiendan los vasos cuando estamos comiendo y eso. Los vasos de tractocación intestinal. Entonces, esta es la inervación entérica, intrínseca. O sea, que esta no necesita, pues intrínseca no necesita como que sea voluntaria. O sea, esta tampoco necesita que sea voluntaria. Entonces, también de la inervación tenemos la extrínseca y la intrínseca. La intrínseca es entérica y está el plexo de Meisner y el de Auerbach. La inervación extrínseca está por el parasimpático y el simpático. El parasimpático está por el vago y los nervios pélvicos esplácnicos. El foregod y el midgod van a ser por el vago hasta el, y un poquito más del midgod, porque el midgod termina en el colon transverso. El vago termina, la inervación del vago termina en la flexión esplénica del colon. Y ya el hindgod es inervado por los nervios pélvicos esplácnicos del parasimpático. Y el simpático inerva a todos. Son nervios esplácnicos torácicos. Sí, son los del foregod y el midgod, que son foregod de T5 a T9, T10. Y el midgod de T10 a T12. Y son nervios pélvicos lumbares, nervios esplácnicos lumbares. Sí, son el hindgod, que es de T12 a L1. Y es este el hindgod. Aquí los ganglios de la neurona preganglional al ganglio que va a llegar van a ser ganglios prevertebrales. No van a ser los que siempre tenemos los paravertebrales. Es el base de celiaco, el mesentérico superior y el mesentérico inferior para foregod, midgod y hindgod respectivamente. Ok, entonces, inervación extrínseca, inervación intrínseca. El parasimpático activa, el simpático inactiva. Entonces, dijimos, el parasimpático entre las cosas, bueno, el parasimpático y el simpático entre las cosas que inervan va a ser el músculo liso del canal anal. Es, bueno, del canal anal, bueno, del esfínter interno, específicamente del esfínter interno. El esfínter interno, si se relaja, van a pasar las evocaciones y es por el parasimpático. Si el esfínter se contrae, el esfínter anal interno, porque el externo no es de esta vía, el externo es del nervio pudendo y es inervación somática, se voy a hacer en otro video. Aquí, si el esfínter anal interno se contrae, entonces es por el simpático y entonces no van a pasar las evocaciones. Ahora, la inervación visceral, la inervación visceral, aquí no tenemos fibras, bueno, casi no tenemos fibras autonómicas, autónomas, entonces casi no hay inervación visceral. Hay poca inervación visceral que sería dolor, dolor difuso, dolor inespecífico, no localizado. Entonces, esas fibras van a ser, si es dolor, dolor va a ser por el simpático, fibras C del simpático. Y el dolor, pues no va a estar bien localizado, todas, de hecho, por ejemplo, todas las ulceras perforadas, si el dolor va a ser visceral, todas se centran en, pues, o sea, todas están ahí como dolor centrado en, o sea, en el centro de la pared abdominal, o sea, como en epigastro, como en mesogastro, todos ahí, no se distinguen dónde. Y el dolor visceral es un dolor como cólico. El dolor pariental, o sea, de la, de la, o sea, tenemos visceral, que sería como, pues, ahí al lado de las visceras, y es cuando le quedan más a la pared y así, porque el peritorio pariental es apagado a la pared. Este dolor va a ser un dolor agudo, dolor agudo y como sharp, como penetrante. Entonces, pues, si lo podemos distinguir, si nos duele como cólico, es la viscera, si nos duele como punzante, es el peritoneo parietal. Así empieza el dolor del apéndice. En el apéndice, en la apendicitis, tenemos dolor, primero, inespecífico, como en epigástrico, pero es inespecífico, difuso. Y luego, ya cuando se empieza a irritar el peritoneo parietal, ya se localiza en el punto de McBurney, un tercio de la distancia entre la espina hidraca y el ombligo. Entonces, ahí ya se localiza, ahí ya es un dolor punzante. Este ya es por irritación del peritoneo parietal. La otra es, entonces, inervación visceral es muy poca y es nada más por el dolor, es por las fibras C. Otra cosa de inervación visceral, que no es dolor, es la sensación. Y aquí va a ser la sensación del hambre, que pues, hasta ahora es una cual, porque no vemos la ventaja evolutiva. Pero bueno, la sensación del hambre, y esta está dada por el parasimpático. Entonces, inervación visceral por dolor, simpático, fibra C. Inervación visceral de sensación, o sea, del hambre, son fibras parasimpáticas. Dolor parietal va a ser somático. Este no tiene nada que ver con esto, pero pues va a ser nada más el contraste de cómo va a ser el dolor. Y pues ya, la vía extrínseca de la inervación, la vía intrínseca de la inervación, y inervación visceral y parietal. La parietal sí se va a localizar a pasar al dermatólogo que corresponde, o sí. Y si tenemos dolor referido, eso es porque las estructuras, digamos, endodeno y así, tienen un origen embrionario y luego migran. Bueno, entonces ya cuando migraron, pues, los nervios ya se quedaron ahí como en el dermatólogo y así. Entonces, por ejemplo, los nervios que inervan al diafragma, estaban antes como en el cuello. Entonces, de este 3 a este 5, que es para el diafragma, todo lo que esté alrededor del diafragma, que duela ahí o que haya irritación ahí, va a tener dolor referido al cuello o al hombro, por así decirlo. Entonces, bueno, ese es el dolor referido. Nos vemos en el siguiente video.